Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Outlast, estamos en el capítulo número 7 Bueno, lo dejamos aquí, se nos cayó la linterna abajo, me imagino que tendré... Uy, la linterna, bueno, es que es parte de una linterna, ¿no? La cámara, me imagino, necesitas la videocámara para moverte por la oscuridad O sea, estoy obligado a... A recuperarla Así que, vamos a bajar Mírala, mírala ahí, ¿la veis? Allí Ahí se ha visto, mírala, mírala, mírala Está ahí, mírala Vale Vale, entiendo que el juego Me dejará ver algunas zonas, ¿no? Vale Para poder... Se pone... Buah, es que la respiración del tío me asusta a mí ¿Veis? Hay zonas... Esto no lo he visto yo antes, ¿eh? No sé si ni siquiera si he pasado por aquí o qué, pero... Vale Sí, hay un... Jolín, tengo que meterme cada vez más abajo, macho Tengo que intentar acordarme, ¿eh? Fuá Rayos y centellas Puta madre Está igual de asustado que yo, ¿eh? Él estaba igual de asustado que yo Hay un tío ahí, ¿eh? Vamos a intentar ignorarlo Por favor, yo no veo nada por aquí ¿Cómo voy a llegar hasta mi cámara? Ah, vale Si hay tormenta, los rayos me ayudan Vale, veo luz ahí, ¿eh? Ya, vale, por favor Ah, puedo coger Encuentro la forma de llegar a la segunda planta Bien, pues, ¿por dónde he venido? Bueno, encima la cámara, chaval, se ha roto Hola, adiós Ay, Dios mío, cuánta gente Era por aquí Sí, arriba Sube Sube Vale Vale Hola Me he dado una ducha, tío, rápidamente aquí Vale Tengo que subir arriba otra vez Es como lo digo Lo de subir arriba me sale solo, ¿eh? Uf Busca al padre Martín en el bloque de administración Madre mía, chaval Menudo canguelo ¿Qué he pasado? Menos de susto me he llevado, ¿eh? Ya hacía tiempo que no me he llevado un susto de esos aquí, ¿eh? Vale, ¿en serio? Te voy a saltar otra vez Vale Oh, follow the blood Estoy en la puerta, donde antes Claro, el tío me iluminó desde aquí Pobre camana, chaval Hola Estoy aquí, amigo No me veáis ¿Qué hacéis iluminando allí? ¿Y si bajo ya del tirón? Hola Pero Eso está bugueado, ¿verdad? Solo hay una salida, dice Oye, ¿continúo? Eso está bugueado, ¿eh? Fijo ¿Cómo? ¿Me han cerrado? ¿Cómo sabes que no eres un paciente? Eso era un bug fijo, vamos Me he dado bug, chaval Está el tío con la linterna ahí Ay, qué gracioso Eso ha sido de antes Bueno, es que antes he grabado, ¿vale? He grabado también, guardando He grabado la anterior La he grabado hace nada Porque así Ahora que veo que parece que funciona bien la cosa Digo, voy a grabar varios Incluso me molaría poder grabarlos todos Si pudiera Ahora, aprovechando que estoy aquí esta semana No pegues portazos Me suena Han apagado la luz, tío Ostras, chaval Hacía tiempo que no te veía Que te calles, tío Que te calles ¿Qué hace? ¿Qué hace el loco? ¿Pero por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Va, le ha cagado Aquí no hay salida Me mata, ¿verdad? Me va a matar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mira, me deja Me ha dejado salir No me lo puedo creer Eh, tío, en serio No me lo puedo deshacer de este, tío Pues se ha ido para el otro lado Me mata, aquí me mata ya Tío, ¿y por dónde es? No lo entiendo No tenía dónde esconderme No me ha dado tiempo a esconderme ni nada Y encima abro la puerta en toda la cara Pues... Es lo que tiene Vale, estoy justo aquí Vale, y él va a salir ahora Así que abre las puertas de una manera Vale, aquí no había nadie Por aquí no puedo pasar Esa es la puerta de antes Vale, viene por allí, ¿vale? Pues con delante La música se ha relajado A ver si se va hacia allí Y yo me tiro para acá Pobre, ¿no? Tendrá hambre o algo, ¿no? O frío Está ahí Está ahí Y me ha visto Bueno, vale Si me haces eso Me das una oportunidad de correr Aquí, otra vez Tengo que probar alternativas Antes de morir Tío, me queda una puerta Por intentar Me queda la puerta Que está justo Enfrente del baño Del primer baño, no De la primera puerta Que antes he entrado Golpeándola Me queda la puerta de enfrente Probar esa A ver si fuera esa Eso O hay alguna salida por arriba Y no la veo Que es una opción Esta Muy bien, Isaac Tío, pero ¿por qué no hay? Pobre, siempre están los teléfonos mal colgados Tío Es como si hubieran salido corriendo del lugar O algo La pregunta es ¿Estará ahí O estará allá? Suena por la izquierda Así que voy a intentar Ir por la izquierda Arriba, tío Siempre hay algo, ¿eh? Siempre hay algo así Siempre hay algo así Hola ¿Qué haces, amigo? Allí Hola ¿Qué tal? No te ha ido bien, ¿verdad? Ahí va Lo voy a tirar abajo Qué macabro, tío Pobrecillo Pero es que fías ahí arriba, tío ¿Quién te ha metido ahí arriba? O te has metido tú solo Una de dos Vale ¿Sabes que las baterías me empiezan a escasear ya, no? O un documento Vale Traducido del alemán Berlín, 6 de septiembre de 1938 Reis Esther Lochner y el doctor Med Roger Tengo noticias apremiantes relativas al motor morfogenético Génico, perdón Morfogénico Que está desarrollando el doctor Rudolf Tal Que amplía las teorías presentadas durante su breve pero desafortunada relación con Aturin Si no lo hubiera visto con mis propios ojos no habría podido creer lo ocurrido Pero más allá incluso de la promesa de la regeneración celular y la carcinogeneración guiada Creo que el método de Wernicke Abrió una brecha en el reino espiritual que permitió la llegada de algo del otro lado Fui testigo de la presencia de una aparición breve pero innegable Como el espíritu que estamos viendo Por favor, remite mi nota Así como una invitación para ser testigo de nuevos experimentos con Dietrich Eckhart No me cabe duda de que debemos ponerle al corriente de nuestros descubrimientos Incluso al Führer En mi opinión los éxitos del doctor Wernicke Representan una gran oportunidad para nuestra causa y para el pueblo alemán Por lo que hay razones suficientes para mantenerlo alejado de cualquier tipo de programa de sacrificio Recuerdes a tu familia O sea, ya están metidos hasta los nazis Aquí, chaval Pues entonces sí que ya no pinta bien la cosa Eh, relájate Esta puerta está rota La batería se me acaba Hola Hola No creo que sea por aquí, ¿no? Ah, pues sí Sí, se supone que debo decirte que la llave de la casa de Dios está en el cine Detrás de la luz En el cine detrás de la luz Tienes que ver la película Así que allí es donde dejo la tarjeta, ¿vale? Recupera la llave de la sala recreativa Estras, chaval Recreación hall Planta de abajo Vale, vamos a buscar la llave Yupi Oh ¿Podemos jugar al billar un rato? Joder, macho Es que no hay nadie normal Vale, un momentito antes de ir por ahí Quiero ver esta parte de aquí Ah, vale, no hay nada Ok, vale Entonces hay que ir por el agujero ese Tío Las baterías se me acaban No, ¿verdad? Ostras Pues ya me ha dejado en duda Ya no sé ahora ¿Tengo que subir o no? ¿O qué? Ah, por aquí abajo ¿Hola? Se me tiene que ver a alguien Reventado, tío Ah, no Me voy a ver por aquí abajo Bueno, por lo menos Ahora tengo una batería más No sé lo que me va a durar Pero Exit, ¿sabes? No quería darle, perdón Me quiero Me upo a todo, tío Tiene que haber una manera de subir Matarme, chicos Es que eso ¿Sabe lo que pasa por la cámara? Es culpa de la cámara De que como lo veo Veo tanta luz Y no me doy cuenta De los detalles De la luz propia Del juego Pues de esta manera Es como que hay un montón de luz Entonces no me deja ver Las cosas bien Esto es lo que no pasó En el capítulo anterior Y me tiré al final Un montón de rato Ahí intentando entrar Por la pared Se supone que se debe Acoplar el solo Pero no se acoplaba Bueno Un poquito exagerado Un poquito exagerado, ¿no? Hola Que lo estabas haciendo muy bien ¿Por qué no sigues tocando el piano? No, le hace gracia, ¿verdad? Creo que no le ha hecho gracia Que le vea tocar el piano Lo siento No ha sido mi intención Molestarte En serio Esto es el cine, ¿verdad? Porque veo de estos A ver por dónde Me va a venir el tipo S El del pianito, ¿sabes? Ah, mira Encima voy a ir Ya Pobres tíos Es que Dice La llave está Donde la luz Del El proyector A lo mejor Quiero ir Berrique Ok. I have my theories, my homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt, what we believe. The overwhelming fear, ecstatic rage, English birds are insufficient. More than hope, the human mind in this world is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed proximity to this. To look at madness. No, only a test with witness that the pora was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? Tom, do you think that they contacted something supernatural? Noti is supernatural. El espíritu y yo ese, no? Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway to what? No responde. No responde. Le ha dicho, ¿un portal a dónde? Todos los teléfonos descolgados, tío. Ah, se ha metido alguien dentro de la taquilla. ¿Dónde está, tío? ¿Aquí o aquí? ¡Está ahí, míralo! Gracias. Lo siento. Es que me da por ticar siempre. Mira un documento. Vale, de Bruton a tal, dice, bacterias que divoran la piel. Lávate las manos con frecuencia del 19 de septiembre de 2013 a las 4 de 19. Escribió, ¿fastitis necrótica? ¿En serio? Joder, lo dejo. Vale. Una cosa súper rara, pero bueno. Subamos. Vale, pero el tío del piano sigue por aquí, eh. Vale. Por abajo. Que poco me gustan los... Cuando empiezan a meterme cosas. Ok. ¿Dónde estás escondido? Tío, en serio, necesito baterías. Gracias. Vale. Una taquilla muy buena ahí, eh. Esa. ¡Tu madre! ¿Pero por qué eres así conmigo? No puedo encima. Me ha cerrado, tío. ¿Y ahora por dónde se supone que debo entrar? Mira, se va para allá. Ah, vale. Me ha abierto la puerta de la izquierda. Y el tío ha bajado corriendo. ¿Ves? Él solo se pone, pero antes yo lo obligaba, me parece a mí. Vale. Déjame que mire. Yo sin batería. ¿Me queda una batería o dos? Dos, vale. Madre mía. Lo que hay que hacer aquí, macho, para... Ah, pero que lo más gracioso de todo es que él ha hecho lo mismo, ¿sabes? Vale. ¿Y ahora qué? ¿Ahí? ¿O ahí? Madre mía, qué rollo. ¿Cómo me caiga de aquí? Me agupo, me hago así, me agupo y todo yo. Hola, caballero. Te han dejado un poquito. Ve a la capilla. Espérate a ver si me acuerdo dónde estaba la capilla. Esto no lo puedes parar, tío. Sí. Vale. Vamos a movernos. Os, os, os... Entiendo que debo... Salir otra vez por aquí. Ah, bueno. Por la puerta. Ah, y ahora sí que está abierta. ¿Por qué? ¿Quién ha abierto esa puerta? Por aquí no creo que sea, pero voy a probar otra vez. No, hubiera molado. Es que esa parte quería verla. Nada, por ahí tampoco. No, 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 no. ¿Hola? Nadie queda atascado. ¿Por dónde es? Dios, ¿por dónde he venido? Hola. Me han... ¿He venido? No, ¿por qué puerta he venido? Lo siento, no me acuerdo. Viene alguien, tío, y no lo veo. No, por allí. Por aquí. Busco pilas, eh, ya que estoy. Uh, que ya estoy aquí. Perfecto. ¿Murkoza? ¿El ascensor? ¿Voy por el ascensor o lo que? Tío, me quedo sin baterías. Necesito baterías. Este ascensor necesita una llave. Vale. Vale, por lo menos esta zona es posiblemente de las más limpias que he visto hasta ahora, eh. La verdad. Oh, no es mal. Es que me quedan dos baterías solamente. Es que esto es una asquita. Estoy mirando el tiempo también. Es que tengo el móvil ahí. Por eso miro tanto ahí. Porque intento ver el tiempo. Oh, ya ha llegado. Hola. Oh, no eres tú. Ah, no. Necesito la llave. Yo pensando que era... Tengo que interactuar con él, ¿verdad? No queda otra. Un brazo. Muy bien, claro. Hola. Que ese culito no pase hambre. Hola. No hace ni caso, tío. No me hace ni caso, pero me juego el cuello que luego va a venir a por mí. Hola. Vale. ¿Veis a lo que me refiero? Mira, un documento. La propia cámara no me deja ver. Dice de nuevo la estática. Un paciente arrodillado rezando. Quizá se ha dejado engañar por la basura del padre Martín. O quizá oye lo mismo que yo. Pero con más claridad. O quizá es su forma de evadirse de este lugar. El cura lo llamó el evangelio de la arena. ¿Vale? Podríamos echarnos un billar, tío. Nos echamos un billar tú y yo. Aquí echamos unas bolas mientras, tío. Otro tío rezando ahí. Lo gracioso es que no sé cómo te arriesgas a entrar en la habitación donde está un tío. ¿Sabes? Con tu permiso, voy a abrir las puertas. Aquí. Voy buscando baterías también, ya de paso. Y documentos y realmente toda la información que pueda. Otro rezando, tío. ¿Dos? Y están todos reventados, tío. Es que no hay una persona que no esté... Con la cara mal. ¡Caún tu madre, qué susto me has dado! ¿Puedo salir por aquí? Bueno, antes de salir por esa puerta, voy a mirar más para acá. ¿Vale? Por esa puerta, digo yo. Por esa ventana. Están todos rezando. Un documento. ¿Veis? Por estas cosas sigo investigando. Dice, soy un suplicante. Un suplicante indigno que solo puede servir a nuestro señor alimentándolo. Llévame contigo, Wallraider. Permite que el apóstol de mi rebaño lo vea y lo propague con sus mentiras para una mayor verdad. Ha llegado tu hora en la tierra. Mi carne ansía a tu hermoso espectro. Mi sangre está llena de ti y espera a ser liberada. Esta es mi oración. Escribe tu evangelio con mi sangre. Están hechos polvo, tío. Pila. Bien. Justo para recargar. Me viene al pelo. ¿Veis? Esto ya no me deja pasar. Y es por la ventana. Ya está. Vale, perfecto. Se coloca solo, ¿ves? Vale, ya está. Se oye como unas campanas, ¿verdad? Dice como, eh, Dios odia la debilidad, ¿puede ser? Oh, sí, ¿no? Creo que es. ¿Me ha cerrado la... Dios odia el dinero? Me ha cerrado la puerta, tío. El tipo ha dicho, deja de molestar que estoy orando. Y me ha cerrado la puerta. Hay un tío ahí con una vela que no me hace mucha gracia, ¿eh? Hola. Yo creo que me están esperando, tío. Me están esperando. Sí. Ostras. Ostras, los gemelos. Estoy listo. Sí, nos unimos a Aguarraide en un momento. No. Hola. Encima está colocado de manera que no hay manera, ¿eh? Sí, como que Dios siempre nos muestra un camino, ¿no? Nos provee de un camino o algo así. No, tío. Hola. Guapito. Guapito de cara. Mira qué dientes. ¿Y tu hermano qué? Igualito que tú. Vale. Vaya dos. Ahora me cerraré las puertas. A mi espalda. Me van a matar aquí. Guau. Lo estoy grabando a posta, ¿eh? Porque van a matarlo, tío. El cura. No, va a matar. Se quiere suicidar. No, no. No, no. Se quiere suicidar. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. pasar más para allá. Vale. Vale, un documento. Digo, raro que no salga nada, tío. No puedo creer que el padre Martí superara a Jesucristo en maneras de mierda de morir. Y no puedo creer que vaya a echarlo de menos. Una escapatoria. Si decía la verdad, no tengo una escapatoria. Hay una historia que contar. Quiere que propague el suevangelio, se lo transmitiría al mundo entero. Tú estás fatal, si la verdad. Sí. Y estos amigos te van a dejar salir. Claro. Ah. Sí, tío. Me vais a dejar salir. Y ya está. Adiós. Sin más. No huele muy bien, sinceramente. Me voy a dejar salir de una manera muy... Aún está el gigantón ese por ahí que me quiere matar. Vale. Hola. ¿Qué tal, amigo? Espérate porque no me acuerdo exactamente del camino, ¿sabes? Madre. Es que no me acuerdo por donde era el antensor, tío. No me acuerdo, tío. No me acuerdo nada. No sé ni por qué he venido por aquí, tío. Sinceramente. Vale. Era. Sí. Muy bien. ¿Está debajo de mí? Puede ser. No. No. Vamos. Vale. Perfecto. Por favor, dime que llego. No. ¿Puede ser que sea al final? ¿Puede ser que ya esté en el final? Ábrete. Madre mía, qué susto. Me acabo de dar yo solo con mi propia sombra, tío. Mira la sombra, chaval. Si parejo ahí, parejo que sea yo ahí... Da miedo la sombra, tío. Oye, me estoy bajando demasiados. Busca otra salida, tío. ¿En serio? Pues nada, chicos. Vamos a dejar por aquí. Espero que se haya escuchado bien, que se vea bien. Espero que os esté gustando la serie. Espero vuestro apoyo, ya lo sabéis. Y nada más. Hasta la próxima. Chao. No olvides darle me gusta. Recuerda seguirme en las redes si aún no lo haces. Y si aún no lo estás, suscríbete y dame tu apoyo.